Con sus ansias de volar, un poquito de poesía, un poquito de poesía. Queridos amigos, ¿cómo le va a ustedes? Ustedes dirán, ¿qué está haciendo este Felipe Gioffre esta noche vestido de moque? Primero les ofrezco mi flor. Después hago la de Berruti. Tiene una flor. Acá están unos músicos argentinos que esta noche me van a acompañar para presentar a una de las grandes figuras del tango. Y con él vamos a recordar su actuación, su obra. Es un compositor, pero fundamentalmente un intérprete. Y su voz simboliza la de una orquesta. Y quizás el símbolo de una orquesta, de Osvaldo Frecedo. Entonces, a don Osvaldo le gustaba vestirse de moque, a él le gusta vestirse de moque. Y me dijo, Felipe, cuando hagamos algo juntos, porque ya lo hicimos en Radio del Plata, ¿nos jugamos con el moque? Y le dije, por supuesto que sí. Noche de gala. Vamos a imaginar desde la distancia y desde el tiempo a un Osvaldo Frecedo, platinado, sentado al final de la reunión, tomando Champagne Rosé. Yo le voy a convidar un Brut con pequeñas entremeses y va a cantar, y va a recordar. Yo lo iba a hacer con un tango. Vamos a presentar al maestro Martínez, así. Malena canta el tango, Malena canta el tango, como ninguna. Y en cada verso pon su corazón, a Yuyo del Subur, su voz perfume. No hay gusto grande yo. Pero qué sorpresa me ha dado usted cantando tangos. ¿Usted sabe que no soy un hombre del tango? Sí, que es un hombre de tango, lo sabía de siempre, pero que cantara también no. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra garra. Querido Héctor, usted presenta a los maestros y yo le preparo el trago. ¿Como en la época de Rendezvous? ¿Como en King? Es un gusto enorme, como en King, como en Rendezvous. Gracias, querido. Maestro Barrios, del Bandoneón. El maestro Martínez en el piano. Y mi amigo Garcedo en el violín. Y ahora me voy a arrimar al doctor. A la barra. A la barra con un... Con un champagne. Y yo que no puedo tomar champagne, pero esta noche voy a tomar por usted. Igualmente. Vamos a brindarnos con un toast, como dicen los ingleses, los americanos. Por nuestra amistad, por tantos años de amistad, por cosas lindas. Por todo lo bueno que ha hecho usted siempre por mí. Gracias. Soy un agradecido. Por favor. Chao, doctor. Maestro. Esta noche, por primera vez, si me permite, voy a tener un show y músicos acompañando a un gran artista como usted. Por favor. Pero vamos a ir un poquito a los recuerdos. Alfredo Atadía, el primer puente o mojón en la vida de Héctor Pacheco en Buenos Aires, el autor de Tres Esquinas. Y el segundo, pues. ¿El segundo? ¿Quién fue el primero? El primero fue Alberto Pugliese. Ah, cómo no. El hermano de Osvaldo. Con una orquesta que estaba el pibe Caldara. Bueno, Jorge, el autor ocasional. De École. Sí. Una orquesta no buena, muy buena. En muchas ocasiones estaba Osvaldo en el piano. Sí. Porque había un muchacho escotieres que era un poquito enfermito y faltaba vuelta a vuelta. Y el maestro se prestaba para tocar el piano con su hermano. ¿No es cierto? Y después el segundo fue, sí, fue Atadía. Atadía. El hombre de Tres Esquinas. Tres Esquinas. Gran bandoneo. Después que él se fue de Agostino. Después que fue de Agostino. De forma su orquesta, claro. Y, este, ¿hace usted con él algunos éxitos? No, no. La Milonga de Gardel. No, hice, sí, la primera, única grabación, Milonga para Gardel, es cierto, pero yo le digo que es un éxito mío porque la verdad fue de Angelito Vargas. Está bien. Entonces ahora vamos a hacer una cosa. Yo lo espero en la barra. Después vamos a recordar la barra de King, la del Crión, que a usted le gustaba tanto. Vamos a hablar de Rendezvous. Pero usted le va a ofrecer a nuestros amigos un tango hecho a la medida de Tapacheco. Sí. Por favor. Yo lo espero con el trabajo. Bueno, voy a interpretarle. Yo siempre le sostengo. Sí, maestro. En el repertorio, de todos cantantes de tango, no debe faltar un tema de quien fuera nuestro precursor, con Carlos Gardel. Según. Yo tengo uno, dista mucho del estilo de él, pero yo a mi manera lo hago y en homenaje siempre a él, que eran uno de los temas que él más lindo cantaba. ¿No, pero vos con el arquitecto Don Osvaldo usted? ¿No? ¿O con Crédito García? No, con nadie, porque usted iba a imaginar uno, eso otro. Eso otro, perfecto. Entonces yo me anticipé. ¡Melodía! Bien. Bien, claro. Un barrio, plateado por la luna, rumores de bilongas, es toda tu fortuna. Hay un sueño que resonde en la cortada mixta, mientras que una pebeta, oh, linda, como una flor, es pera coqueta, bajo la quieta luz de un farol, barrio, barrio, que tenés el alba inquieta de un gorrión sentimental, penas, ruego, es todo el barrio malema, melodía de arrabal, viejo barrio. Perdón, perdonase al evocarte, se me pianta un lairón, que al rodar en tu empedrao, es un beso provocado, que te da mi corazón. Cuna, de tauras y cantores, de broncos y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero, sobrevenores que quiero, y esa, por la luna, un grita, era Rubin Margarón, y en la primer cita, la pa y carrita me dio su amor, barrio, barrio, que tenés el alba inquieta de un gato, Señora, pena, ruego, es, todo el barrio manejo melodía de arrabar, viejo barrio. Perdona si ha debojarte, se me pianta un laguimón, que al robar en tu entedrao, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Siempre solo. Yo lo elegí, en este caso, un sabor ciudadano, porque tengo plenamente de barrio, de la ciudad grande de Buenos Aires. Usted tiene un modo de decir coloquial. A usted le dicen el príncipe de la noche porteña. Yo le digo un príncipe sin principado. No, por Dios, pero no tiene importancia, es el principado de la ciudad. Yo nací en la provincia de Córdoba. Lo que pasa es que mi papá estaba en una firma de Molinos Harineros. ¿Qué se puede decir, no es cierto? Yo, supuesto. Minetti, y tenía sucursal en Rufino. Entonces, de Marco Juárez, donde yo nací, teniendo un año de edad, lo trasladaron a Rufino. Y de ahí me hice santafesino para la gente rufinense. Pero es que así de acuerdo. Soy interprovincial y interpoblerino. Está bien. Soy de Rufino y de Marco Juárez, de Santa Fe y de Córdoba. Pero no tiene tonada de la docta, tiene una tonada muy porteña. Además, Buenos Aires... ¿Cuántos años son Buenos Aires? Además, usted sabe que Buenos Aires es una ciudad que pertenece al país. Contra la riga. En el año 80, yo tengo el placer de que un antepasado mío, Felipe Jofre, hizo la ley federal, la famosa ley de la capital federal, en un momento muy difícil de la Argentina. Por eso, cuando se discute el estado de Buenos Aires, se dice, ¿es Buenos Aires un estado independiente o es un poco la expresión de todo el país? Claro, es la expresión de todo el país. Atadía y después Don Osvaldo. Con el pibe de la paternal, ¿llega usted a principios de los 50? Justamente, en los 50, sí, así es. ¿Cómo llega él? Bueno, llegó porque en la orquesta tenía él un violinista, Amatrián, que era Rosarino. Y sabía que iba a ser el segundo retiro de Roberto Ray, porque había estado 25 años con el maestro Frecedo. ¿Cómo no? Las cosas que hizo con Frecedo Pampaglosa. Entonces, después volvió, tuvo creo que dos o tres años, que en esa época hizo una grabación de Tu piel de Jamé. ¿Cómo no? Y se iba y me dijo, mirá, ¿por qué no hacemos una prueba? Dice, yo te llevo. Y me llevó y tuve la suerte, me dio una mano también un hombre que era el apoderado del Roberto Capuano, que le administraba la editorial EMBA, del maestro Frecedo. Y así fue y ahí quedé en la orquesta. ¿Estaba usted solo como cantor o tenía algo? No, yo tuve de compañero un mes y medio o dos, un chico que canta muy bien todavía. Mira, esas cosas, no sé qué le pasó, a lo mejor fue un poquito de celos, y se retiró de la orquesta, pero mire usted, dejando la orquesta, Armando Garrido. Muy bueno. Muy encantor, Armando Garrido, que son muy lindas con Frecedo. Dejó una cosa tan grande como ser esa orquesta, y a mí me dio la suerte, yo no lo pretendía de esa manera, la suerte, pero me vino por ahí. Usted queda con Frecedo Pampaglosa, solo, con Héctor, con Osvaldo. Maravilloso, un señorazo, esas noches del final en Rendezvous, los amigos. ¿Cuándo cierra Rendezvous? No, este... ¿Cuándo concluye Rendezvous su vida útil para la ciudad? Que tiene más o menos presente. Bueno, después debe haber sido por el... Déjenme, porque yo me fui antes. ¿Y 60 y tantos? Sí, y justo cuando empezaba la televisión, la televisión, sí, porque había empezado a transmitir de noche desde su casa, yo no estaba en quinta. Así que debía ser en el 1900, espere, muchas horas. No, no importa. Bueno. Usted hace Rendezvous con Frecedo, presentaciones públicas, Mar del Plata, Smoking Blanco. Mar del Plata hasta Jamar. A Bajamar, mucha cosa linda, muy popular la orquesta, muy fino a su conductor y sus intérpretes, porque el tango es eso. Nosotros los tangueros podemos usar Smoking, ¿no es cierto? Y también podemos tener un sentido popular. Con toda seguridad. Entonces ahora usted hace otro temita y después le hago otro copete. Bueno. Por favor, y me lo dedica a dos amigos. ¿Cómo, doctor? Lo dedica a los amigos. Muchísimo gusto. Por favor. Para su público, doctor. Sí, señor. Este es un tema que me trajo inmensas satisfacciones en mi carrera artística. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta, y su título es Por la Vuelta, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Son sus autores Tinelli y Cadícamó, y su título es Por la Vuelta. Y nuevamente, los dos brengamos por la vuelta, tu boca roja, referente, te vio en el fin de la cara, después quizá mordiendo un llanto, quedaste siempre me dijiste, afuera hay noche y fue tanto, y comenzaste a llorar, la historia, la historia vuelve a repetirse, el mismo amor, el mismo ayuno, el mismo, el mismo loco afán, te acuerdas hace justo un año, que nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben ellos? Sí. Los títulos se meten dentro de mi sangre, y yo les digo siempre, vos escribes para mí, no me conocías. Ah, bien, y vamos a decirle a los oyentes, a los televidentes, que estás a por salir ya, un compact de Héctor Pacheco, el sello Meropea, ¿qué títulos lleva? Cuando los tangos se hacen poemas. Bien, ¿y qué títulos, y qué obras? Bueno, si decimos a los amigos, ¿qué obras van a todos? Bueno, está claro, usted Caballito Batalla por la Vuelta, está Poema, el de Melfi, está Sueño Azul. Qué linda obra, Sueño Azul. De Gomila, de Gomila. Está, este, un tema mío, por siempre mía. Sí, linda obra. Está, mujeres que no son veintiún títulos, no importa, lo importante es que está por salir. Sí, ya tengo la, ya tengo encima. Hasta la tapa. La dejé en producción recién. Tengo ya la tapa, así que será cuestión de cinco o seis días más. Sí, me la va a traer a mí. Va a ser un placer enorme. No voy a necesitar, porque yo tengo casi todas las cosas que usted hizo. Esto va a ser una cosa muy... Inclusive las de Atadía, que son muy raros, descamisados, peronistas, mirongas para la verdad. ¿También no los tiene? Las tengo, porque compré la colección completa de Atadía. Usted sabe que, y lo decimos a los televidentes, hay un serio problema que hay que advertir a los amigos y a la gente, y lo que decimos siempre con los amigos del tango, que es la no reedición de las grandes épocas históricas de la Argentina, de sus músicos, de su compositor, de su historia. Entonces, nosotros de la medida de lo posible hemos ido adquiriendo colecciones para avivar el fuego de los recuerdos. Entonces, hoy estamos atrás de una barra, que podía haber sido de Hernán de Buu, o la de King, la del Quillón donde usted paraba. La del Quillón también, o la del Automóvil Club. Exactamente. Siempre de Smoking, siempre de primera, en verano con el Smoking blanco, pero siempre vistiendo bien. Bueno, trataba de hacerlo, ¿no es cierto? Había una imagen y había... Había que cuidarla, obviamente. Usted con Fresedo está ¿cuántos años más o menos? No, muy poquito. Muy poquito tiempo. Muy poquito, pero la gente cree que es un montón, porque grabé muchísimo. Él es solo, entonces grabé mucho. No, seis años nada más. Seis años. Pero... Hay una obra muy linda. Seis años vuelen por veinte. Muñequita de París. Esa es una misma grabación. Es una obra barba. ¿Entrenabas? Muñeca de París. Es una barbaridad. Este, y Silvando está en el repertorio. Silvando, sí, sí. Cosas muy lindas. Silvando lo hizo usted, porque usted hizo Vida Mía. Vida Mía, Pampero. Soy yo. Soy yo. Nostalgia, ninguna. Nostalgia, ninguna. Bueno, no me puedo acordar de todas. Un Héctor Pacheco con Fresedo en rendezvous. Un Héctor Pacheco está vinculándose con grandes artistas extranjeros que vi en la Argentina. Sí. Sí, la verdad es que él siempre traía una figura mundial, mundial, ¿eh? Y después ponía un número argentino, también bueno, como es el caso de Fernando Ochoa, el Galeardi, pero siempre estaba aquella figura de María Feli, la figura de una suposición, Pedro Vargas, ¿no? Y después el artista argentino. Hábleme de Eduardo Armani, eran duplas. Ah, claro. Él era la dupla con el maestro Fresedo. Con él me hice muy amigo. Y con él aprendí muchas cosas para tratar con la gente de ese ambiente que frecuentaba esa casa. No es que a mí me faltara la educación necesaria, porque gracias a Dios el padre me la dieron. Claro. Y nací bien. Pero el trato era distinto y yo fui asimilando lo que el maestro Armani me enseñaba. En los señores. No al maestro Fresedo, maestro en el canto, pero en los otros, en las relaciones públicas, fue Armani. Armani. Un señor. ¿Estaba Washington cuando usted estaba en ese momento en la orquesta? ¿Estaba Celia Mendes? ¿Quién estaba? Celia Mendes. Celia Mendes, que es un excelente cantante. Después estuvo... Farrell estuvo con Armani mucho tiempo. Farrell, ya cuando fui yo no se había terminado, Farrell estaba Sullivan. Bob Sullivan, muy buen cantante. Muy buen cantante. Bob Sullivan, muy vilotito. Elegantísimo, una buena persona. Noche de Buenos Aires hermosísima. Yo la sé vivir. Épocas de la cultura popular. ¿Eh? Épocas de la cultura popular. Con toda seguridad. Gran apoyo a la cultura popular. No he entendido. Gran apoyo a la cultura popular. Ah, en aquel momento. Sí, en aquel momento. Sí, gran apoyo. Y hay ya una gran tendencia al apoyo. Al presidente le gusta mucho el tango. Sí, otra vez pareciera ser que... Que está levantando. Cuénteme, lo conocí al general Perón. Sí, como lo vi. Almozó con él en la quinta y una foto suya muy linda. Tuve la suerte de almorzar con él, no en una ocasión, en dos o tres, porque yo estaba cerca de un coronel. Que fue él y Cortines, creo, lo que le pararon la primera revolución a Menéndez, no sé si. Así es. Que era el coronel Perkins, el director general de difusión. Entonces, con él, empecé a conocer los militares y eso. Y él fue quien me acercó en el primer momento que comí con él. Lo llamémosle comer, porque no fue a las doce de la noche, que es la cena. Sí, a mí, a mí. Eso de las ocho y media, nueve de la noche. Ah, claro, una comidita. Sí, fue una cena. Y después tuve también en su cumpleaños en la quinta de Olivo, que tuvo el maestro Frecedo, me acompañó con un señor Jorge, no me acuerdo ahora, Linares, que era secretario de un juzgado. Tengo la fotografía de ese día. Y después, nada más. Bueno, después sí le festejamos un cumpleaños en una estancia acá cerquita, pero él no asistió. En el comentario hicimos el rendezvous, Osvaldo Frecedo, recordamos su incorporación en la orquesta. Nos fuimos a sus recuerdos en la quinta de Olivo con el Javier Perón. Después yo lo voy a pasar por los artistas extranjeros que usted conoció, Ángela María, me tiene que hablar de ella. Pero usted se va a hacer un tanguito. Yo le voy a seguir esperando la barra, como usted va a hacer aquí, y yo le invito a pasar adelante. ¿Le parece bien, maestro? Sí, con mucho gusto. Entonces, este es un tema que pertenece a mi modo de ver, a la voz más importante del cancionero nacional. Claro que yo me voy a referir a voces de mujer, porque bien sabemos que la más importante fue la de don Carlos Gardel. Señores, amigos, de quien en vida fuera nuestra inolvidable y querida Ñata Gaucha, Azucena Maizani, su hermoso tema de tango, pero... Pero yo sé. Llegando la noche, reciente levanta, y salí sus manos a buscar un veneno, lucís con orgullo, tu estampa elegante. Sentado como ella en tu regio vaquero, paseas por Florida, paseas por corrientes, te das una vida mejor que un payá. Te regios programas, tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrá. Pero yo sé que metido, vivís penando a un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que de maduro ganar, cuando las parras dejan, sentís tu pecho oprimido, por un recuerdo querido, y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer, pensar que ese brillo, que fácil ostentas, no sabe la gente que es puro disfraz. Tu orgullo de necio, muy bien los engaña, no quiere que nadie, lo sepa jamás, pero yo sé que metido. Vivís penando a un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer, yo sé que de maduro ganar, cuando las parras dejan, sentís tu pecho oprimido, por un recuerdo querido, y te pones a llorar. Y te pones a llorar con su frente, podrían estar todos perfectamente atrás de nuestra barra, compartiendo un champagne con nosotros, recordando. Este paréntesis yo voy a tomar un traguillo. Yo también, y vamos a volver a brindar, por el tango y por los amigos, ¿sí? Héctor, ¿qué pasó con las barras? ¿Se han ido perdiendo en la nebulosa del tiempo? ¿Buenos Aires preserva su condición coloquial? ¿O es algo que está en el pasado? No, en el pasado no está, porque ni bien se inaugura, que es muy así a lo lejos una de otra, una barra usted la ve que la gente concurre, lo que pasa es que no existen las barras. Existe la gente aquella, sí, y hay gente predispuesta a seguir aquel camino de un rolo alza, de un macosco, ¿no es cierto? Pero no hay lugares, ¿me entiendes? Y muchos se llevan su botella de hueque, su champán a su casita, inventan, invitan, digo, a un amigo y la pasan bien. También, y escuchan en buenos equipos de música, escuchan Héctor Pacheco con Precedo. Héctor, un día Héctor Pacheco, de muy buenos términos, se despide de Don Osvaldo y se larga por sus propios colores. Así es. Y King, la Casa de la Calle Córdoba 900, es el ámbito natural donde está desarrollando su condición intima. Exactamente, ¿quién lo acompaña? Bueno, yo tenía ya mi orquesta, porque yo había adoptado en Odión, en el de Frecedo, Carlito García, y en Radio El Mundo, Carlito García. Pero en la Boat tenía otro, tenía Luciano Leocata. Muy bueno, en Leocata y Sanar tienen cosas muy buenas. Y no era una orquesta grande tampoco, eran seis músicos, y yo siete, ¿no es cierto? Eso era en 15. ¿A qué hora, cuántas actuaciones, cuántas salidas hacía usted? ¿En una sola? No, 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 yo estaba para la parte bailable. ¿Para la parte bailable tú? Como hacía Frecedo en su casa. Ah, o sea que la gente bailaba el compadre, Leocata, con usted. Así es. Mucha gente. Sí, la verdad que tuvimos mucha suerte porque trajimos muchas artistas importantes. Nosotros inauguramos con Ángela María. ¿Qué le parece? Qué bien cantaba Ángela, ¿eh? Las dos primeras fueron brasileras. Sí, señor. Ángela Quimás. Y Maísa, en su esplendor, ¿no es cierto? Claro. Maísa Matarazzo. Después trajimos al Joclo de Francia. ¿Cómo no? Trajimos a Rafael Méndez. ¿Cómo no? El trompetista. El trompetista. Trajimos a Digi Gillespie, los dos mejores trompetistas. Sí, señor. Bueno, trajimos a Iván Curí. El trompetista. Le trajimos a La Cochinelli. Nosotros también. Entonces estaba muy concurrida la casa siempre, siempre, siempre. La casa, usted abajo, la pista abajo. Dos pisos. La barra encostado. Así es. Las chicas maravillosas acodadas. Los caballeros. Bailaban tangos, bailaban jazz. Había también algunos números revisteriles de gente que salía del marco nacional. Nosotros siempre teníamos la BD principal del marco del nacional, ¿no es cierto? En aquellos años estaba esta isla chica, Isla Mayo, una suposición. Y después las chicas del cuerpo de baile. Sí, señor. En otro momento estaba, bueno, la más grande que tuvimos, ¿cómo se llamaba? ¿Es de chicas nuestras? Sí. En el Cabo estuvo ahí también. No, no, no. Mérida Roca. No, no, en el tiempo nuestro no. Bueno, ¿cómo se llamaba la, la, qué parienta del cantor este que produjo hace poco? Bueno, no me acuerdo. En seguida no, no, no importa. Muy buena. Bueno. Entonces teníamos siempre la, la vedette del, del maipo del nacional. Sí. Terminaban el teatro y iban ahí. Hacían una presentación con todo el cuerpo de baile. Está bien. Recuerda algunos amigos importantes. Iba mucha gente a una de la mañana a ver el show. Bailaban. Sí. Cerraban a las cuatro. Después se iba a comer afuera. Sí. Sí, me acuerdo. Hacíamos por ahí un poco de pin por el medio, un bachín. Este. Unos videos, mi tapeta, mi tapeta, mi tapeta, ¿eh? Unos buenos vinos tupes. Sí, me acuerdo. Sí me acuerdo de algunos amigos que concurrían aquí. Jorge Tavares, no sé si usted se acuerda. No. Este. El Rolo Alza. Sí. El Gordo Sao. Sí. Sí, el Gordo era bravo. Este. Y todos los muchachos, es que les gustaba mucho la noche y aparte... Y el mismo Felipe Jafra, es el de los pegras pelinos ahí. Usted. Y usted no lo dice porque hace un rato me describió la barra de la cualiera. Pero usted también, por favor. Haga un favor, Héctor. Como si fuera ayer, háganme otro tono. ¿Qué va a hacer ahora? No sé a ver qué puedo hacer. ¿Qué va a hacer, Héctor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, mire, doña. Este. Yo pienso que el cantor tiene que... Que se distingue por una cosa, porque es melódico. Pero tiene que ser dúctil también. Porque muchas veces se presenta en distintos públicos. Y hay gente que no le gusta ese tango romanticón. Entonces hay que hacer algo ciudadano, bien ciudadano. Entonces yo también tengo un tango ciudadano. Este. No es precisamente la esquina de Rincón y Rivadavia, donde estamos ahora. Pero en cambio sus autores para acá. Y lo titularon Corrientes y Esmeralda. Amainaron guapo junto a sus ochavas Cuando un elegante lo cansó de caos Y te dieron luz de las patotas varales Allá por el año 902 Esquina por Peña y Barra En una melange de caña y un fin Vas inglesiante, vacará y tibiala Cordelas de cañas y locas de perilla El odio en la larga academia Rebatando tantos el viejo pirán Y se juega el rey Lo doliente anil Que espera de un gran día para su arrabal De esmeralda al norte Para un grande retiro En una melanda, papu saca en la oración A ligarse un viento Si se pone a tiro Bombeteando el lente que tiró el botón te glosó en poemas Carlos de la Púa y Pascual Conturo se fue ponido fiel y en tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel esquina porteña este milonguero te ofrece ese afecto más hondo y cordial y te bate el verso marrante y canero para hacer el tango que te haga inmortal el odión se manda a la rienda cadena rebatando tangos el viejo pigán y se juega el rey la doliente anil que espera el tranvía para su arrabal de mirada al norte para el lado de retiro franchuta papusa caen a la oración a ligarse un viaje si se pone a tiro ando tiendo el lente que tira el botón te glosó en poemas Carlos de la Púa y Pascual Conturo se fue conmigo fiel y en tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel maravilloso internacionales, business era negocio ¿a quién le gusta a los románticos o a quién le gusta también? a Macelio Doño fue un gran cantante, un escritor de fuste va el bulín de la calle Ayacucho margó y esta obra que además es una pintura porque habla de una esquina en Buenos Aires hoy demolida el cabildo, el teatro de don, esa falta de preservación del patrimonio argentino desaparecieron las placas es así, desaparecieron las placas a Macelio Doño, el poeta de Villacrespo nacido y muerto en Palermo un personaje, cronista policial recordándolo a Carlos de la Púa la crencha engrasada, Pascual Conturzi en mi noche triste pero la condición romántica que usted la tiene y por la quinta esencia y yo modestamente lo sigo porque yo lo admiro tanto no elude su compromiso con el tango lunfardo con la lunfardía sí, pero... tengo que hacer algunos porque... por eso, eso es la lunfardía como yo anduve un poquito... también... me lo sé expresar o sea, y lo hace muy bien ¿lo grabó? con el quinteto grabando con el quinteto muy lindo está enterado de todo no, todo el representante de Pacheco y bueno, estábamos en King un día usted se va de King y trabaja usted con Roberto Galán yo me acuerdo esas noches de tango lerías que yo solía salir furtivamente en la madrugada para escucharlo cantar silbando ¿se acuerda usted? sí, con Pichuquito con Pichuquito con Mario Marzán, Pichuquito que hay gente también pero Roberto Galán hizo un poco lo que fue King y Rendezvous yo estoy enterado de una cosa dígame cuando Roberto Galán creo que iba a hacer esta sociedad con esa gente de de tango lerías sí estaba en Mar del Plata sí, cierto si no me equivoque era usted era yo ¿te estoy acertado? esta es la verdad en la forqueta ¿qué te parece fulano? como no sé que no sabía que era usted vamos a tomarle a... ¿qué te parece? yo tengo que hacer con una gente una boate importante en el barrio norte en la calle Pacheco de Mero así asado y no sé a quién llevar para el tango y este señor que es usted así es le dijo el hombre indicado excepto Pacheco así es señor ¿es así? así es fue una noche en la forqueta en Mar del Plata en compañía de inolvidable mujer Susanita y la entonces mujer de Galleta Mías y entonces salimos los cuatro a comer esa noche a comer unas pastas y me comenta que tenía un local en pleno barrio norte y me dice ¿quién se te ocurre? y el único hombre que puede hacer el tango en el barrio norte es un hombre de Héctor Pacheco hombre que tiene una gran formación estilística en el canto que ha sido primero cantor de una orquesta de la importancia y de la talla y de la talla y después solista con orquesta usted recuerde que su orquesta con Carlito García era un seleccionador nacional la valió cuando Federico ¿cuántos amigos estaban en ese Federico Elvino Bardaro estaba en su orquesta? sí, sí, sí hábleme de él mire si no me equivoco yo di a su producción la una foto con la orquesta completa se van insertando ahí está Elvino Bardaro cuando recibí el gajo suyo el Vino Bardaro este voy tocando estos temas para después se inserten bueno están todos los muchachos Elvino un personaje un personaje un chiquitito pero él era además un hombre que tenía típica jazz en el alma qué sonido qué sonido ¿se acuerda con la Brighton Jazz? sí, cómo no y después cuando él como músico yo trabajé Bardaro en la orquesta de Pedro Mafia y él era el violín de Mafia y estaba Lalo Escalici que después fue con Freseo qué sonido qué sonido el de Mafia ay Dios el sonido de Mafia bueno qué fuerza el bandoneo yo admiré yo admiré como bandoneo primero en mi vida cuando me empezó a interesar el tango a Pedro Mafia después fue Antonio Río buenísimo después el negro Ahumada como Julio extraordinario Julio Ahumada así es después los que fueron apareciendo grandes también como Troio pero para mí Mafia tuve la suerte de cantar usted ha tenido la virtud de recordar porque muchas veces es cierto lo que usted dice se lo recuerda a Pichuco que es un galven sí, sí no, no un gran bandoneo pero qué es que digo Héctor no se olvidan muchas veces esos bandoneones que no han tenido la posibilidad de generar pero Julio Ahumada fue bandoneonista de la orquesta de Enrique Mario Franchini y esa versión de melodía oriental usted lo hace medio violenta sí, lo tengo hay una versión bonita hay un solo de hay un solo de violín de 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 Hugo Baral y que para qué le voy a contar la gente se olvida y no saben qué río fue y lo que fue Antonio Río para mí fue la máxima y tenemos muchachos póngale pancera a la gran bandoneonía buen arreglador buen arreglador muy buen arreglador estoy encantado espero que usted esté bien en esta barra cantado con los maestros charlando de tango abierta y mente en la noche precisamente para que este programa se ha difundido en la noche y después se ha repetido durante la hora del día porque además hay momentos del día en que este programa se repite y yo lo veo hablando de la noche y la noche es una especie de situación mágica que se puede trasladar en cualquier distancia del horario del calendario la noche tiene ojeras tiene ojeras así decía Darienzo la noche tiene ojeras qué personaje Darienzo ay Dios mío qué buena persona qué gran ritmo bueno tengo una fotografía ¿con él? sí una fotografía que si la gente no lo ve no lo cree está Pichu con compañero al cuello sí Darienzo con corbata y siempre su su perlita su perlita acá y mi hija en el medio una chiquitita así pero Darienzo el troilo que decían que no yo los tengo los tangueros se querían mucho yo los tengo siempre se han querido rivalizan compiten como el periódico eran dos estilos Pichuco además tuvo una orquesta muy bailarina usted recuerda cuando estaba Goñi en el piano cuando estaba Goñi o sea la primera orquesta la primera orquesta cuando estaba Fiorentino en la voz después voy a hablar de Fiorentino por lo que va a cantar un tango qué va a hacer ahora a ver qué puedo hacer no sé qué van a hacer a ver nostalgia nostalgia de Escobian y Cadícam de Escobian y Cadícam ahí está nostalgia y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto pronto le hablará de amor hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud de mi juventud para ahogarlo para ahogarlo de una vez quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor nostalgia de escuchar su risa loca de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto pronto le hablará de amor hermano hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud de mi juventud bueno que maravilla Héctor esta versión suya de Nostalias que tangazo le gustó doctor me encantó lo hizo siempre en su repertorio si la verdad porque le voy a repetir el inundante no es cierto pero yo cultivo el género romántico pero siempre tengo 5 o 6 mitas de toda ciudad no porque vuelvo a decir la gente también le gusta eso que le parece Nostalias es un tango romántico Nostalias es un tango romántico quiero emborrachar mi corazón por olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir una letra bárbara a que vengo para eso a borrar antiguos besos hay que borrar los antiguos besos esos que quedaron en el alma de uno yo sin embargo diría que no hay que guardarlos hay que guardarlos hay que guardarlos en un cofre que a él le parece cierto es que hay autor cadícamo contemporáneo también los mareados hace los mareados sí sí lo tengo grabado sí ya sí casi todo lo del grabado ¿qué lo ha hecho Pacheco? le repito que le dije un lo empleé completo a él y vea completo completo cuénteme Héctor graba usted ahí lo tengo también en el compadre ahora ¿quién lo acompaña ahora? en el compadre de Melopea en dos temas Lito Nevios y en nosotros Carlitos es una garantía es una cosa los dos tanto Lito gran tanguero además ha hecho tanto con la cultura nacional 21 títulos 21 títulos háblenme de Cátulo Castillo ¿lo conoció? sí mucho mucho qué personaje era el rey de los perritos usted sabe cómo no y yo abrí su testamento por el concierto se estaba por morir y le dijo Amanda cuando si me pasa algo llámalo a Felipe qué autor María bandita de mi pueblo el último café uno mejor que otro uno mejor que otro ¿sabés se acuerda de este? si no me equivoco era perdón el viejo balt el padre la letra es de él las letras pero un cachito no estoy tan seguro si la letra es de él la letra del padre José José Castillo es la letra de él la música era de Cátulo Cátulo empieza a escribir letras cuando se muere el padre a ver si se acuerda de esta lástima abandoneo mi corazón para todas las mujeres no digo los hombres pero más lindos las mujeres que están viendo este programa con todo mi alma con todo mi corazón con todo mi cariño son suyas ¿se acuerda? esa página será tal vez porque soy pobre muy pobre que eres así y con mi cariño si se esclare elito blanco y prestigio también porque tuve suerte con ese hombre con Frecedo usted no tuvo no tuvo capacidad yo acostumbraba mucho a ir a Santa Fe porque tenía a mis padres tenía que irme y a Frecedo no le gustaba que pudiera y le hablé a Ricardo Ruiz con semejante ídolo le dije vos no me podés venir a hacer un cambio me hizo un cambio de un mes con todo mi cariño un hombre con ese prestigio y que había estado antes con Frecedo había estado con Osvaldo había estado con Pepe Basso cuando hizo una campaña y estuvo con Atilio Estampone en alguna grabación me acuerdo por esto recién me acuerde de él cuando usted no claro pero usted tuvo entre todas estas obras que usted ha hecho le gusta estar en la barra conmigo además le agradezco mucho mucho que ya tenía la amabilidad de que por el público por los amigos hayamos revivido la noche de Buenos Aires nos hayamos vestido como corresponde porque Buenos Aires sigue siendo una laja la señora la más linda del mundo las esquinas absolutamente inspiradoras de las grandes cosas y emociones de los porteños pero una generación entera se puso de novia se casó se enamoró al compás de un gran tango de los hermanos de Osvaldo y Amiga pero es cierto usted sabe que a mí eso me ha pasado muchas veces así en giro o en baile usted sabe Pacheco me dice que yo andaba de novio con la casora mi señora y me regaló vida mía otro sabe que yo me casé y el día que me casé le di a mi señora vida mía hay muchos casos de eso se han acercado parejas al paso o a la letra de este tango yo escuchaba vida mía en la embajada con mi viejo en un lugar muy lindo cuya fotografía conservo esa esquina porque es donde aprendí a conocer el tango a conocer un gran hombre y me decía ponme el frecidio con Pacheco esos rompéis chicos de cuatro temas por cara después lo he revivido a usted en los recuerdos con un gran amigo mío el doctor José Luis Cantilo que lo admira mucho y yo le voy a pedir el nombre de todos esos amigos de mi viejo que no está de las series que yo quiero amo que se ponga con los maestros y nos cante vida mía bueno con todo gusto yo siempre digo que este tema pertenece a un hombre que hace 10 años se nos fue de esta vida con 86 años de edad yo diría 86 años con el tango señores porque este buen señor siempre siempre se puso en las cosas difíciles de la música popular y ha sido y será a mi criterio una estrella imposible de igualar sabemos que me estoy refiriendo a Osvaldo Frecedo y este hermoso tema que compuso con su hermano Emilio vida mía vida mía lejos más te quiero vida mía piensa piensa en mi regreso sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más vida mía hasta puro el aliento acercando el momento de acarición felicidad sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahoga mi soledad muy bien muy bien Héctor como barman de esta noche le traigo mi copa de champagne primero voy a brindar por los compañeros músicos amigos gracias por ustedes queridos maestros por habernos eh haber prestado y colaborado en este espectáculo querido maestro Martínez y por nuestra habitar y por los tangos hermosos que canta usted por el tango por Buenos Aires por el movimiento nacional movimiento nacional por la ideología y la cultura popular por Buenos Aires hasta siempre gracias Héctor Pacheco por esta noche maravillosa por Grande Bu por King por las noches de Buenos Aires por el cabaret por las grandes señoras chao chao chao